Estaba buscándome en un party sin señal Estoy perdido en el club buscando dónde respirar Viendo que me entienda alguien Cara conocida, mucha, pero a mí o a nadie Dale, Kiley Yo sigo buscándome Yo sigo buscándome Perdí la dirección a casa, ya no sé volver ¿Cómo hago pa'l tiempo retroceder? Es una noche más donde las horas se van Quédeme un papel con tu nombre en las oberas de San Juan Dime dónde estás, amor No hay saltero ni doctor Que me arranque este dolor No puedo más Necesito tu calor Ver la vida de color Sin ti se apaga mi sol y oscura ¿Dónde estoy? No lo sé, no lo sé, no lo sé ¿A dónde voy? No lo sé, no lo sé, no lo sé Hoy no llevo a casa, mami, por favor, perdóname No había señal en el party, por eso no te llamé Estaba buscándome en un party sin señal Estoy perdido en un party sin señal Estoy perdido en el club buscando dónde respirar Controlin' a hand and the vibes every day Love how you wear me, you fresh every day Yeah Yeah And everything happy pan through it way So me big up every country Yeah, yeah, hey And me say big up Colombia Puerto Rican Dominicana Urbana And the Caribbean go back to Ghana You don't know, say that we got the fama You know, say we bad Bad long time in a this Hey Say we bad Bad long time in a this I be on the drums, eh Padre How can I playCD no? Gracias por ver el video.